No, bueno, estamos en la Plaza de la Paz, que esto es ya el centro de Guanajuato. En el fondo, pues ve, aquí tenemos la famosa Estatua de la Paz. Abajo tenemos toda serie de edificios que están increíbles. Y pues aquí, ahorita vamos a pasar también por la Casa Madre de Guanajuato, la Casa de la Patrona. Aquí nuestra Virgen, pues, es adorada y sobre todo por los mineros también. Entonces, vamos caminando. Estamos caminando, que esto aquí nos va a llevar a toda la parte más céntrica de Guanajuato, que es el famoso Teatro Juárez, el Jardín de la Unión. Y bueno, esto en época de Cervantino, en Semana Santa, de verdad pareciera que es así la locura, ¿no? O sea, son miles y miles de gente las que pasan aquí, te lo juro. O sea, esto es totalmente, o sea, esto es Guanajuato, poderlo vivir, caminarlo, gozarlo, que tú puedas sentir la gente, el ambiente familiar, ¿no? Ahora, gastronómicamente, ¿qué podemos comer por aquí así de algo típico, ¿no? ¿Alguna que, de los puestecitos que puedes encontrar? Bueno, aquí en el centro cuentas con muchas terrazas, con muchos restaurantes, la gente le echa muchísimas ganas, hay gran variedad gastronómica. En el mismo jardín tenemos Casa Valadez, que es un restaurante ícono, ícono en Guanajuato y en la gastronomía, ¿no? Con una familia muy guanajuatense, súper trabajadora, metida en todo esto y que Jesús, Jesús Valadez ha logrado también transmitirlo a sus hijos y ahora que también sus hijos están súper metidos en todo. Tenemos, este, pues toda la parte, este es el Palacio Municipal de Guanajuato. Bonito está. Entonces, aquí, pues imagínate, encuentras, aquí es el centro, centro de Guanajuato. Entonces, vas viviendo todo, bancos, todo. Entonces, créeme que ve, 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 está chispeando y pareciera que está el sol. La gente no nos preocupa. No se va, no se, no les espanta el agua, ¿no? No nos espanta nada, sí. Este es un pasaje de Alejandro de Humboldt, que es famosísimo. Que déjame decirte que aquí, durante muchos años, tuvimos nosotros una tienda, una joyería. Entonces, todo esto era, todo esto era parte de mi, de mi, de mi, de mi infancia. Aquí, pues aquí estuvimos muchos años nosotros. Sí, mira qué bonitos recuerdos, ¿no? Sí, claro, claro. La joyería. Esta, esta, esta también, esta casa de artesanía, la Casa del Sol, es de, de años, de años, esta, esta casa. Entonces, créeme que caminar por aquí, es así como para mí todos los recuerdos. Ya se comienzan a ir los mariachis, ya se comienzan a ir las estudiantinas, se comienzan a ir todo esto. Y pues esto es Guanajuato, saluda a la gente, a los amigos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Venir y conocer. Eso es lo bonito, que todos los conocemos aquí. Y que puedas gozar, ¿no? Aquí ya, ya entramos al, al mero centro, ¿no? De Guanajuato. Aquí te puedes encontrar, obviamente, las estudiantinas, ¿no? Que es lo que, lo que vemos. Sí, de aquí son las estudiantinas, las callejoneadas. De aquí, este es el, el corazón de Guanajuato. Aquí se hace famoso el, el viernes de, de Dolores, que, que es un día al año, que toda esta calle, toda la calle de aquí, de allá hasta allá, va, se llena de flores. Y la tradición es que le des una flor a, a tu compañera, ¿no? Entonces, créeme que, que es súper esencial y, y pues esto es historia, esto es Guanajuato, ¿va? Ves la plaza, se entra. Ahorita va a ser mariachi en el kiosco tocando, la gente lo, 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 lo contrata y se le antoja verlo. Pero, aquí en el fondo, vamos a ver el Pípila, o sea, estamos en el Medo Centro. Ve, ve, otro de los íconos guanajuatenses, el Pípila, ¿va? Que lo visitan bastante, mira, y toda la gente. Hay que ver a la gente con suelda de arriba, imagínate. Otra iglesia que también es súper importante para nosotros, pues es, es este, esta iglesia que es San Diego, ¿va? La iglesia de San Diego es, es preciosa y, y bueno, pues al lado de, del Teatro Juárez, ¿no? Mundialmente conocido, una de las obras que nos dijo, que nos dejó el porfiriato, ¿va? El Teatro Juárez, increíble. Que la, entre la iglesia y el teatro, la verdad, unas postales, hermosas. Los fines de semana la gente aprovecha a exponer aquí sus cuadros, desgraciadamente, bueno, ahorita está lloviendo, pero aquí se vienen muchos artistas locales, jóvenes, y la gente es un espacio para, para, pues para ellos, ¿no? Es súper importante, ¿sí? Y bueno, también, muchas veces hay estatuas que, que este, obras de arte, perdón, mejor dicho, obras de arte, que, que trae regularmente el municipio, o el gobierno, y demás, y los ponen, y la gente le gusta esto, ¿no? Esta plazuela es la, la, donde salen las tuyantinas, y mira, pues aquí está la estatua, ¿va? Está de bronce, y aquí se pone la gente en la noche y de aquí sale, ¿no? Y de aquí se arma todo, al callejón del beso, al callejón de todos lados, ¿no? De aquí, de aquí sale todo, ¿va? Ahora, ya estamos llegando a la, a la esquina que nos hablabas, que esta esquina es como muy, muy emblemática de Guanajuato, ¿no? Esta esquina es súper emblemática, eh, Casa Valadez, es un restaurante que tiene años, años de estar aquí, ¿va? Te repito, es un restaurante que lo ha hecho ya, eh, se ha quedado, es un negocio familiar, ¿va? La familia Valadez, que Jesús lo ha hecho increíble, con su esposa Karen lo ha hecho increíble. ¿Va? Entonces, pues imagínate estar aquí, ve. Ya le estás haciendo todo más allá. Ah, esto está bien mal. Sí. ¿Pero aparte es hotel o arriba, qué es? No. Tú dices. Ok. Bueno, como verás, esto, si lo ves, pues pareciera una fiesta cada fin de semana, pero este es el ambiente de Guanajuato. Cada fin de semana. Y hoy está más tranquilo. Si habíamos venido ayer en la noche, esto fue una locura, eh. A lo mejor no podemos pararnos porque ya nos habían llevado, ¿va? Pero esto. Todas las rondallas y todo. Exactamente. Esto es una romería, ¿va? Es una fiesta estar en Guanajuato, ¿va? Yo por eso les digo, vengan a Guanajuato, no todo es playa, vengan a disfrutar a Guanajuato, ¿va? A caminarlo, ve qué rico. A mojarse, ¿por qué no? A mojarse un rato con los mariachis ahí, qué mejor ve, ¿va? Y la gente, todo, todo esto es fascinante, man. ¿Va? Comer en uno también de los puestecitos, ¿no? Claro, la cocina peatonal es súper interesante. ¿Qué es el concepto que tengo en Canica, en San Miguel de Allende? Una cocina de peatonal, una cocina de mercado, pero con una fusión. Imagínate la locura ahí de un estrella Michelin de Paco Roncero, que son dos estrellas las que tiene él. Pero la estrella que tiene Paco es su corazón, igual que yo. Entonces, dos locos aquí pensando. Entonces, siempre hay donde comer, siempre hay un lugar donde puedas comer, ¿va? Pues, ¿qué te digo? Pues, nada, pues esto es Guanajuato y pues vengan a caminar a las calles de Guanajuato. Les prometo que les van a divertir. Toda esta zona es una zona de barecitos, donde puedes echar una copita en la noche, escuchar el mariachi. La gente, un poquito emocionante, ¿va? Siempre recibiendo, nosotros los tránsitos, aquí hay para todo, ¿eh? Nunca te vas a aburrir, te lo puedo asegurar. Escalería, mira. Escalería que hay. Y, este, Ricardo Gerber es una persona que le ha echado muchísimas ganas también al centro. Y, este, y un, una persona constante que está trabajando para Guanajuato. A ver, otro lugar que también es, digo, no venir a un mercado, ¿o qué? No venir a un mercado. Yo creo que es el mejor museo que puede encontrar uno, antes de cualquiera. O sea, el que vayas a un mercado, eso te va a decir siempre todo. Un mercado es el mejor museo de cualquier parte del mundo. Ahí te dice, ¿qué come la gente? ¿Cómo es? Sus costumbres. Y lo que come un pueblo o una civilización es lo que es, ¿eh? Entonces, el mejor, el mejor museo del mundo es un mercado. Este mercado, ¿cuál? Justamente vamos, vamos al mercado Hidalgo, que también es de Porfirio Díaz. Acá han de cumplir, he hecho, 200 años este mercado. Quiero decirte que, que se lo trae de Francia, es una estación de tren. Entonces, créeme que, que esto es otra cosa increíble. Ahorita lo vamos a ver por fuera. Por el tiempo que ya tenemos que ir a cocinar, un poquito Genio de los Milagros. Pero en este mercado vas a encontrar todo tipo de cosas y, 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 y sobre todo, este, pues la gente, ¿no? La gente que está caminando, volvemos con el ambiente familiar, volvemos con las costumbres. Y, pues, el, 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 el mercado Hidalgo es, es parte de Guanajuato, ¿va? Es, aparte que es un edificio precioso, ahorita lo vas a ver, este, lleno de cantera y, te repito, era una estación de tren. Se lo trajeron de, 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 de Francia, tal y como es, ¿no? Tiene, tiene, decías que tiene como cuatro salidas o entradas. Son como cuatro salidas, ¿va? Allá, en la parte, hay una atrás, una aquí en medio, como se vean, la entrada de los trenes, una de aquel lado. Pero esto, esto lo hizo Don Porfirio Díaz, entonces fue algo increíble, ¿va? Y aquí se vende, obviamente, todo el producto que, pues, no, les abastece a todo, todo Guanajuato. En el, en 1909 lo, lo ponen y, bueno, acaba de cumplir 200 años, ¿va? Esto es un, esto es parte del porfiriato aquí en Guanajuato. Entonces, pues, imagínate nada más lo que, lo que se viviría aquí, ¿no? El mercado es increíble. Tiene un reloj impresionante que vamos a caminar un poquito más, lo vamos a ver. Y este edificio, todos los edificios los iluminan en la noche, entonces se ve increíble todo esto. Y es otra parte de Guanajuato, todo este tipo de turismo peatonal que hay, ¿va? Ahí estaba viendo que también tienen aquí guacamayas, ¿no? El chicharrón que le ponen a las guacamayas es como especial, es muy delgadito. Sí, es una torta muy, muy guanajuatense, una costumbre más. Ahí ves la parte como si fuera la estación del tren, ¿no? Mira, inclusive hasta pareciera una maqueta chiquita de estos, de estos mini trenes. La parte de arriba, ve el reloj, mira, ve. Esto es fabuloso, o sea, esa parte parece que te transporta a cualquier parte de Europa, a cualquier parte de Alemania, de Francia, y ve nada más qué preciosura, ¿no? Pues todo esto es lo que tenemos que valorar y disfrutar, ¿no? Principalmente, que luego ni siquiera lo hacemos, los mismos mexicanos no lo hacemos. Pues sí, yo creo que cada ciudad tiene un rincón mágico, y hay que acordarnos que Guanajuato está lleno de pueblos mágicos. Entonces, te repito, hay que venir a sentir Guanajuato, hay que venir a vivir Guanajuato, y sobre todo su tranquilidad, su ambiente familiar, todo lo que vas a encontrar, sus colores en sus casas, la gente caminando, disfrutando Guanajuato, segura, o sea, yo soy un apasionado de Guanajuato, ¿no? Entonces, poder estar hoy aquí contigo, y que de veras, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bien contarte, ¿no? Es como decía. Sí, 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 a mí, yo créeme que yo vengo de, 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 soy, tengo 30 años de vivir, más de vivir en Guanajuato, y créeme que para mí es un orgullo bajar y saludar a la gente que me vio crecer, ¿no? Entonces, yo, yo, me encanta todo esto, el estar en Guanajuato, ¿va? Guanajuato es único, Guanajuato tiene una magia, Guanajuato tiene una esencia que de verdad, digo, lo digo con mucho cariño, no todos los estados lo tienen. Exactamente, pues vamos ahora ya al jardín de los milagros, porque... Hay que ir a hacer milagros ya también, ¿va? No, 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 no.